Ponte al día, fue la semana de legalización de cartera que realizó el ICTEX para que todos los estudiantes del país que tuvieran una deuda pudieran llegar a un acuerdo de pago. El resultado fue tremendamente positivo, la respuesta de todo el país fue muy positiva porque tuvimos en las seis ciudades principales una respuesta muy importante, pero también en todo el país hubo una gran movilización de jóvenes muy preocupados por arreglar sus obligaciones de cartera. Y es que los usuarios que lograron un acuerdo en todo el territorio nacional tendrán unos beneficios especiales como el perdón de los intereses de Mora. Hicimos más de 2.800 arreglos. Bogotá, sin duda puede ser fácilmente el 60% de los arreglos. Entre Bolívar y Atlántico es una cifra también muy importante, pueden ser fácilmente el 25% y el 15% restante entre Antioquia y Santander. Los acuerdos fueron logrados presencialmente y por una línea telefónica, por esto las personas que querían legalizar su cartera tuvieron la oportunidad de normalizar la deuda a la que tanto le temían. Quedé pues como en dificultad de continuar con el pago, ahora hace poco en las noticias me enteré que pues que estaban dando la oportunidad para que viniéramos y pues como normalizar la situación. Acabo de realizar el proceso, fue muy fácil, la oportunidad es excelente porque pues me condonaron los intereses. Por esto el mensaje es claro y conciso. Es muy importante para todos los jóvenes que nos están escuchando, que tomen conciencia que cada vez que están pagándole un crédito al ICTEX, le están abriendo automáticamente la puerta a otro joven en todo el territorio nacional de los estratos más pobres que tengan acceso a su educación superior. Hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNS Noticias Buga, pero los invito para que estén pendientes de nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!